¿Ciudadano José Jesús Danielas Cortés? Presente. ¿Ciudadana Susana Jaime Mercado? Presente. ¿Ciudadano Jorge López Cosa? Presente. ¿Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla? Presente. ¿Ciudadano Atalas y Ramírez Torres? Presente. Pues seguimos a la toma de protesta. Protesta a ustedes ciudadanos, desempeñar, leal y patréticamente, el cargo de integrantes del Comité de Administraciones del Sistema DIF de Tepatizas de Morelos, Jalisco, que se les confiere guardar y hacer guardar la acción política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las bellas reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozcan, de lo contrario son los demás. Muchas gracias. Pues se va a tomar la lista de asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado del Comuniclado Sistema DIF de Patriculán. José Jesús Morán Vázquez. Presente. César Vázquez Zárate. Presente. María del Refugio Martín Padilla. Presente. María Dolores Acerios González. José Jesús Landeros Cortés. Presente. Señor Natalacio Ramírez Torres. Presente. Y un representante ciudadano, igual que Justine Vázquez. Pasemos a la toma de protesta. Protesta en los días, ciudadanos desempeñados real y patrónicamente, de cargo de integrantes de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público descentralizado, denominado Sistema DIF de Patriculán de Morelos Jalisco, que se les confiere, guardar y hacer guardar la contención política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si le decían así que la Nación, el Estado y el municipio se le decían. Gracias. 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 En caso contrario de Aztepa, el órgano público descentralizado Aztepa, nosotros estaremos informándoles a los que forman parte del comité, mediante oficios o mediante alguna llamada, para estar organizando esta parte de sesionar. Nosotros, como dijo, en cuestión de adquisiciones, aquí los lados presentes que ya formaron parte, no me dejaron mentir que es muy esporádico lo que sesionamos, porque no tenemos muchas compras a nivel de 1.000 pesos. Pero cuando se necesite, bueno, es necesario conformar el comité. Y cuando se necesite, pues se les va a informar y nos vamos a organizar para llevar a cabo estas reuniones, para hacer las autorizaciones de las compras. Y en cuestión de adquisiciones, esas sí las vamos a estar metiendo semanalmente y hacer el comentario, de repente los que van a formar parte de este comité nuevo, que teníamos un grupo de WhatsApp donde la mayoría de las compras son esporádicas y urgentes. Entonces nosotros, como lo marcaba la ley, teníamos un grupo de WhatsApp donde nosotros sesionábamos por WhatsApp y donde después se generaba el acta y nosotros buscábamos para recabar estas firmas de exacta donde todos estuvieron de acuerdo para hacer una compra que, pues bueno, en ti las compras son muy esporádicas y son de ayer para hoy. Entonces no podemos tomar en cuenta como tener una lista y prepararlas para hacer una sesión semanal. Pues hacer el comentario de que para sesionar se va a hacer de esta manera. Nosotros los notificaríamos mediante oficios o mediante alguna llamada telefónica o creando esta parte, utilizando la tecnología y la parte de WhatsApp donde estemos en contacto los integrantes del comité y llegar a acuerdos para no molestarlos en sus horarios de su vida cotidiana. Y en las actas, bueno, cuando se generan las actas, ahí se va, se redacta de qué manera se sesionó, si fue mediante una videollamada, mediante WhatsApp o si fue presencial. Las fechas pues se las estaríamos pasando, los estaríamos notificando cuando nosotros solicitemos alguna autorización de compra. En cuestión de las compras, muchas de las compras son de productos perecederos donde nada más se les muestra un concentrado de compras donde todo lo que se realiza en el mes, cuando se tenga que hacer requisición en cuestión de hacer cotizaciones, pues ya se presenta en la primera. Gracias. 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 Listo, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el punto número 8. Gracias. 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 Siendo las 9 horas con 13 minutos. Gracias. Gracias. El día 10 de noviembre. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos. Gracias.